Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Oxygen Not Include estamos con este thermal upgrade llegando al final de esta serie yo creo que si, ya hemos hecho prácticamente todo lo que queríamos hacer y un poquito más, con lo cual vamos a ir requiriendo algunas zonas que quedan por ir completando, como por ejemplo, todas estas construcciones ahora vamos a darle a esto prioridad 6, para que se vaya haciendo un pelín más rápido en cuanto a cosas que he dicho en comentarios, por ejemplo podemos bajarle la temperatura a este bicho, poniendo aquí un refrigerador me parece bastante buena idea, de hecho este tramo de aquí vamos a cancelarlo este de aquí, hay que demolerlo, escalera de construir, escalera también de construir ahí está, ahí ponemos un suelo firme, desde luego bastante más útil que es, bueno, más útil, sí, básicamente, que este que hemos puesto de hecho, ¿podemos plantear directamente el tile? yo creo que sí, se me ha olvidado, ¿verdad? no, no lo podemos poner si hay una escalerita bueno, se lo van a llevar por delante muy rápidamente, con lo cual planteamos este tile le vamos a darle una cierta prioridad para que se haya hecho esto rápido y bueno, pues me parece una idea genial, no se me había ocurrido así bajamos la temperatura de esta máquina y el agua que echamos aquí no estaba tan caliente nos ahorramos el problema, nos podemos haber ahorrado no sé si va a funcionar de forma eficiente, porque esto funciona un poquito de aquella forma pero nos podemos haber ahorrado alguna historia, desde luego que sí en cuanto a carbón, ¿cuánto tenemos? este es uno de los principales problemas que acumulamos ahora poquita comida, bueno, esto no me preocupa demasiado porque seguimos en 12.000 kilocalorías de hace un larguísimo tiempo este briar seed va a ir plantado aquí también vamos a ver dónde podemos sacar carbón todo esto es carbón, sí, esto es un poquito de dirt o sea que esto no nos interesa para nada más carbón por arriba parece que no haya no, es que ya me suena que lo buscamos ayer, ¿verdad? y no había una gran cantidad aquí nos quedan unas cuantas piedrecitas, 700 kilos bueno, lo único bueno, tranquilizador es que vamos a dejar la serie seguramente antes de llegar a agotar todo el carbón amigo, aquí hay un montón, aquí hay un huevo vale, pues estupendo nos viene genial, desde luego es un buen sitio tenemos un montón de este material, con lo cual lo vamos a hacer hacia aquí, perforaremos hasta aquí y luego todo este, vamos a perforar uno más eso es, luego ya vamos a ir excavando hacia esta zona, vamos a darle prioridad 6 por ejemplo, iremos abriendo aquí una gran mina de carbón para aprovechar todo este carbón mirad si hay algae también, hay un huevo por aquí bueno, pues interesante, así podemos ver un poquito más del final del mapa que sí que parece que tenga un final antes de terminar la serie llegaremos a alguno de los límites o superior el superior parece que está bastante más lejos, ¿eh? mirad, estoy pulsando hacia abajo todo el rato pero en los laterales parece que es un pelín más limitado, con lo cual quizás sí que podemos ver el borde del mapa antes de acabar con la serie bueno, pues con carbón por ahí no hay ningún problema entonces, podemos seguir avanzando pero vamos, con toda la tranquilidad del mundo este bella resit está muy calentito todavía a ver si podemos llegar a algo con esto ¿este qué prioridad tenía? si no recuerdo mal un 5 vamos a darle a este por ejemplo un 6 que alguien venga aquí a darle cuerda a esto cuando pueda vamos a ver si construimos todo esto también hay mucho trabajo, aceleremos el tiempo ya que el estrés está bajo control la comida también por ahora la colonia funciona casi casi por sí misma digamos que no hay que estar pendiente demasiado pendiente esto vamos a escaparlo también con cierta prioridad que se vaya esta piedra de aquí que no pinta nada y creo que nos queda no demasiado esta pared podríamos incluso alargarla por esta zona lo cual va a estar complicado porque no me gustaría nada abrir esto y se nos escapa este gas tóxico de hecho, bueno, tenemos un reciclador por algún lugar este que estaba parado podemos reciclar ese gas tóxico ahí sí, claro, es que me gustaría completar esto digamos con una especie de plataforma hacia aquí y llegar con esta escalerita hacia aquí abajo que no es una tontería, es cierto no es una cosa que sea súper importante pero solo por el gustazo de dejarlos cerrados yo creo que vale la pena pondremos aquí un 6 de prioridad vamos a empezar por aquí haremos por aquí y haremos hacia acá eso es a esta zona de aquí tampoco hace falta ponerle un solo de este tipo la verdad que no es importante quizá más adelante solamente por mejorar el aspecto si acaso y esta escalera pues va a bajar con cierta prioridad vamos a darle prioridad por ejemplo 7 un poquito más hasta aquí eso es luego hacia esta zona pues habría que poner un pequeño salto que puede ser con un tile permeable luego que sí y otro por aquí incluso ¿por qué no? ahí está tiene prioridad 5 con lo cual quizá haya que priorizar la mano más adelante pero no pasa nada bueno pues seguimos teniendo un poquito de blitzstone de estos para lavar los las manos aquí estamos bajando la temperatura de este agua 34,6 grados vamos a ver si esto empieza a funcionar cierto es que el que se meta aquí pues va a respirar un poco de porquería pero bueno no pasa nada esto está esperando el medio de filtración vamos a darle a esto cierta prioridad claro quizá esté parado ¿cuánto tiempo estará parado eso? puede ser que una barbaridad va ahora sí venga limpiar un poco todo este oxígeno contaminado que ojo se nos está escapando por ahí arriba ay que melones vamos a ver vamos a darle a esto un nube de prioridad se nos va a escapar una cierta cantidad de gas contaminado que no va a ser muy alta ya que esto está en marcha y va a ir limpiando pero bueno tenemos algún desodorizador más por base que puede ir haciendo el trabajo tenemos aquí uno tenemos alguno más por aquí quizá si no recuerdo mal no, no lo tenemos pero bueno no me preocupa la verdad que nada en cuanto al gas bueno pues aquí soplando también soplando por aquí un poquito menos de cantidad es cierto esta bomba no funciona tan bien como aquella de arriba quizá es porque tiene esta otra aquí debajo vamos a comprobarlo si iré moliendo esta de aquí a ver si podemos hacerlo esto para demoler a ver si le dejamos un espacio alrededor libre más amplio y funciona un poco más seguido que luego eso bajaría la temperatura de aquella ahora está mirad que rápido funciona ahora esto es otra historia bueno pues esto es lo que va a hacer ahora veis mirad que diferencia que es el doble de flujo tranquilamente con esto lo que vamos a tener va a ser esta zona bastante más refrigerada ahí lo tenemos estará llegándole el doble de oxígeno fresquito a ver si conseguimos realmente bajar la temperatura a esta zona y de esta estaría interesante eso aquí no viene nadie vamos a ponerle un 7 a ver si conseguimos que alguien venga a trabajar a esta zona y esto de aquí vamos a darle habrá que excavar esto por supuesto vale perfecto esto de aquí no me gusta nada tampoco que aspecto tiene vamos a ponerle uno de estos tiles si yo creo que vale la pena invertir un poquito de esfuerzo en hacer esto y ahora ponemos una prioridad por ejemplo de 8 para toda esta zona todo esto prioridad 8 que se ha hecho bastante rápido a ver si podemos rematar esa zona de la base que lleva así pero no sé ni el tiempo que llevará bueno este bicho empieza aquí a funcionar refrigerando un poquito esta zona lo cual debería bajar la temperatura de esta historia un pelín veis como va bajando pero muy muy ligeramente no creo que vaya a hacer un efecto realmente notable este agua sigue bajando su temperatura vale medio grado bajó también ahora aunque claro en cuanto traigamos un poquito más de esta porque como veis sí que se está agotando sí se está agotando realmente se está agotando habrá que aportar aquí una cantidad de agua constante pero baja por ejemplo 130 gramos por segundo no sé cuánto sería vamos a comprobarlo a ver si vamos traiendo aquí una cierta cantidad de agua de forma continua y nos puede ayudar a resolver eso bueno esta zona ya ha sido planteada esta también genial bueno pues oye ahora sí vamos avanzando estupendo vamos a ver qué más vamos a revisar temperaturas esto sigue bastante caliente la verdad que sí 12.000 kilocalorías seguimos en esa cantidad o sea que yo creo que vamos bastante bien con esta historia podemos mantenerlo así tal cual y seguirá funcionando bien esto está a 36 grados sigue bajando su temperatura bueno pues un muy buen consejo la verdad que no esperaba que fuese tan eficiente pero sí parece que está manorchando tal y como nos gustaría aquí la cantidad de agua claro como estamos cogiendo agua también aquí eso es este es el problema que esto se vacía vamos a poner esto que traiga bastante agua de repente llegamos a este nivel y luego le buscamos un aporte continuo pero leve digamos para ir llenando todo esto poco a poco red fever quizá hayamos conseguido un pelín sí porque veo aquí eso es falta por terminarlo verdad no vamos a ver esto está terminado vamos a comprobarlo porque cuesta un montón clicar donde es los mensajitos estos no son nada interesantes únicamente el tema de la comida en fin debería saber que tenemos más que de sobra esto de aquí vamos a dárselo había uno Hassan tenía uno por ejemplo Stinky venga solo por ese nombre se lo vamos a dar a él que se vista de una forma un poquito más elegante y mejor el aspecto de la base que es gratis básicamente esto ya va filtrando mira todo este CO2 ha bajado hacia esta zona de aquí lo cual nos viene bien se va acumulando aquí es cierto deberemos mantener esta puerta abierta ahora que ya tenemos todo esto trazado eso es vamos a ver entonces el CO2 está aquí acumulado y en cuanto abramos esta zona de aquí pues imagino que se irá reciclando con este reciclador de Algae y iremos teniendo bueno pues digamos un flujo aquí de de gas correcto que ahora no está funcionando muy bien vamos a ver otro tema que dijiste este Air Scraver sí que está parado está parado hace unos cuantos capítulos porque la verdad no hace falta tenerlo en marcha con estos recicladores de Algae vamos muy bien y gastamos una cantidad de agua muy baja pero luego nos ahorramos el calor que producía este bicho así que vamos a mantenerlo por ahora sí tal cual esta máquina a 35 grados sí que ha bajado un montón su temperatura vale pues desde luego no se me había ocurrido pero claro con esto bajamos la temperatura del agua que estamos echando aquí y esto pues nos va a venir genial para bajar la temperatura de todo de toda la zona básicamente a ver si se está notando el aporte este de ahí de fresquito entre que sí y no no se sabe muy bien sí la verdad es que en un espacio en un cierto espacio alrededor sí que baja la temperatura pero no es una cosa realmente importante y no es algo que se note mucho quizás este lo podemos incluso deconstruir comida nos estamos quedando sin pero seguimos fabricando ¿verdad? sí ahí estamos bueno habría que cosechar también lo que tenemos para cosechar por ejemplo vamos a ver tenemos para cosechar dos plantitas ahí que no es nada pero bueno en fin esto se está parando esta bomba de vez en cuando quizás nos falte energía en las baterías no está funcionando eso es vamos a demoler por ahora este de aquí arriba vamos a ver si conseguimos bajar la temperatura esta zona es que claro va a estar complicado aquí estamos aportando bastante agua así va subiendo la cantidad pero claro no paramos de sacarla por otra parte aquí vamos a poner la otra semillita que teníamos yo creo que más o menos está comprobado que esto con cierta dificultad pero aún progresa a ver qué tal con el carbón bueno está a la espera vamos a ver cuánto nos queda 178 kilos momento de priorizar esto vamos a dar una prioridad por ejemplo de 7 que vengan a buscar carbón aquí rápidamente 7 ahí está recuperemos carbón de ahí hemos cogido un poquito que quedaba por ahí por aquella zona pero desde luego es insuficiente 47 kilos ahora bueno pues a ver si conseguimos mejorar eso esta zona muy bien reciclando agua en fertilizante a ver qué tal vamos son orgánicos fertilizante 600 kilos todavía o sea que tenemos más que de sobra bueno pues mantendremos esto apagado entonces vale esta puerta está abierta vamos a ver este CO2 no se va a mover se suele quedar acumulado digamos forma una gran bolsa pero bueno no pasa nada con limpiarlo de esta zona de aquí me sobra y me basta aquí es cierto que podemos poner también un tabique normal y corriente para tenerlo todo un pelín más limpio de hecho lo vamos a poner aquí aunque gran cantidad de CO2 se va a escapar pero bueno no es problemático un tile de estos prioridad por ejemplo 6 vamos a cerrar esto ahí hacia arriba estupendo bueno aquí deberíamos hacer lo mismo únicamente por estética más que nada y aquí pues podemos hacer casi casi igual esta zona de aquí la vamos a trazar por ahora de esta manera porque por aquí no queremos que salga ningún tipo de gas ahí está y este solo lo vamos a mantener de arena y de roca estupendo bueno estamos yendo ya hacia esta zona no parece ojo 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 claro tenemos esto cerrado por aquí para que este gas escapase únicamente hacia esta zona hay que deconstruirlo inmediatamente de hecho esto para deconstruir y para deconstruir venga vamos a deconstruir eso que podemos pasar hacia aquella zona y podemos recuperar ese carbón porque no hemos venido no porque no hubiese suficiente prioridad sino porque no había acceso sencillamente bueno cuesta a veces darse un poquito cuenta a ver temperaturas esta máquina ha bajado bastante su temperatura vamos ideal 34,9 grados pues está a como 5 o 6 grados menos que antes y se va a notar eso el agua que estamos echando aquí pues viene bastante más fresquita bueno viene a 40 grados todavía no sé muy bien por qué si sale de esta zona bastante más fría y de hecho la temperatura de este área no sé si sigue subiendo bajando a 37,8 bueno pues no sé si aumenta o desciende aquí tenemos 122 kilos así que va aumentando un poquito a poco la acumulación eso es cuando lleguemos a 500 a 800 kilos o algo así le bajamos el flujo y lo dejamos ya más cortado bueno revisemos entonces temperaturas aquí sigue aumentando bueno en fin es que está complicada la historia ¿tenemos para cosechar al menos alguna planta? creo que sí ¿esta se puede cosechar? no todavía no le falta un pelín no estas se han malogrado también por el calor es que este huerto no está cundiendo nada estas yo creo que incluso las podemos quitar porque nos dan un trabajo innecesario de construimos vamos a deconstruir todo esto y si tenemos un huerto al menos que funcione como Dios manda no que esté dándonos la brasa todo el rato de construir también estas de aquí parece que van creciendo más o menos así que no sería muy importante y yo creo que además mantienen un margen de temperatura más amplio que estas con lo cual deberíamos poner vamos a ver en comida un tiesto más aquí eso es podemos mover esto de aquí y poner otra de estas aquí sería la historia aunque siguen un poquito ahí fastidiadas digamos que les cuesta bastante conservar la temperatura lo que podemos hacer quizá no sé si funcionaría sería interesante comprobarlo es bloquear un poco la fuga de aire de esta zona de aire refrigerado digamos bloqueando esto por aquí y por aquí quizá como vemos hay un pelín más de aire fresquito y nos sirva para refrigerar este cuadrado en concreto tampoco quiero cerrar por ahí arriba la verdad pero creo que sí que nos puede cumplir más o menos vamos a ir probando esto deberíamos desenterrarlo también esta semillita plantarla aquí vale ya tenemos esto y esto bueno vamos a ver si esto consigue bajar la temperatura es cierto y claro para hacer este cuadradito de aquí pues nos viene bastante mal porque no tenemos acceso pero sí entiendo que esto debería bajar la temperatura al menos de este área a ver qué tal funciona a ver qué tal va marchando por ahora vamos a cancelar esto de aquí arriba y más adelante nos proponemos volverlo a poner o no aquí plantaremos entonces un blossom seed que tenemos 124 semillas ahí es nada pero bueno a ver qué tal cómo va esta máquina va bajando la temperatura 26 grados porque se está parando también ojo puede tener muchísimo que ver con eso hemos llegado a que el carbón parece que sí no no esto es favorito de este carbón está aquí ya bueno pues hay que cavar entonces aquí un pelín más es cavar vamos a ponerlo mejor en prioridad le ponemos un 8 aquí que vengamos a por este carbón rápidamente a ver si podemos alimentar las máquinas que tenemos en consumibles 46 kilos algún motor de carbón seguro que está parado carbón carbón y más carbón ahí está venga recuperemos todo ese carbón desde luego hay una buena cantidad además hay un pelín más aquí arriba seguro que si nos vamos desplazando aquí hay un poquito más aquí tenemos una cantidad bastante baja pero un poco más también hay ahí y esto pues podemos seguir bajando y bajando yo creo que sí es un buen momento para intentar plantear aquí una escalera este es 20% sigue bajando todavía perfecto pues una escalerita que venga por aquí lo ideal sería abrir esta zona de hidrógeno eso es abrir esta zona y dejar que todo este hidrógeno escape hacia nuestra base y lo podamos reutilizar estaría interesante aquí deberíamos poner una puerta neumática es decir reumática no sé lo que iba a decir pero bueno en fin esto de aquí va bajando la cantidad de agua que tiene la verdad que gastamos muchísimo agua pero siempre tenemos la posibilidad de recuperar esta de aquí abajo por esa parte no habrá problema además siempre podríamos calentar alguna sala como por ejemplo esta va acumulando cierta cantidad de agua por el hielo que se va fundiendo aunque eso no está muy bien modelado y la verdad que le cuesta muchísimo no parece que acabe de funcionar podemos priorizar también la decoración en estos cuadros ya que Hassan se está dedicando a otras historias pues que venga y decorar estos cuadros rápidamente al igual que estas piedras mejor el aspecto de la base y así pues del exterior nos olvidamos casi casi este no se puede construir porque le falta el acceso para romper esta zona y lo vamos a tener que hacer deconstruyendo un tile de estos porque desde luego aquí no podemos plantear una escalera así que vamos a hacerlo así y ya está esto que le pasa ah vale le faltan cimientos bueno pero porque está pendiente la construcción de eso vale genial ya tenemos esta zona más cerrada esta de aquí la hemos demolido no la hemos terminado hay que ser melón vamos a darle un 8 a esto ojo cuidado prioridad 8 a esto pero hacemos esto rápidamente no se puede demoler y dejar a medias es que es lo que no se puede hacer hombre venga construir ahí ya está cerrado por esa parte dejamos de aportar CO2 hacia el interior de esta zona de la base y listo a ver que tal la temperatura aquí parece que sigue mejorado un pelín ¿no? diría que sí no lo sé al menos veo estas plantillas ya creciendo ¿no? bueno sigue estando muy recalentada esta zona desde luego que sí es en parte porque los circuitos eléctricos también llevan cierto calor aquí esto sale agua muy caliente de este bicho también es cierto pero bueno en fin no pasa nada esta zona de aquí cuánta agua tenemos ya 300 kilos vale sigue aumentando aquí es que tenemos una temperatura que sería demasiado baja para las plantas tampoco nos serviría ponerlas ahí no tienen un sitio ideal digamos está fastidiada del asunto carbón ya al menos tenemos un montón a ver en consumibles es 5500 kilos vale estupendo bueno hacia aquí hemos sacado este blitzton vale perfecto y alguien va a tener que venir a abrir esta bolsa de oxígeno me haría bastante ilusión dejarla abierta pero ya de este le vamos a dar un 8 para haberlo hecho básicamente taladramos por ejemplo de aquí hasta aquí de aquí hasta aquí y de aquí taladríamos habría que buscar una forma de que no se quede ningún melón por ahí atrapado que sabéis que son bastante propensos de hecho a hacer ese tipo de historias taladramos ahí Turner viene ahora vendrá otro porque se ahogará me imagino y en cuanto el hidrógeno empieza a salir pues a ver si lo podemos reutilizar había que excavar además todo esto para dejar ahí un buen acceso si no el gas no va a terminar de fluir y liberamos ahí este hidrógeno que estaba a una presión bastante baja con lo cual va a tener cierta salida hacia esta zona bueno también aquí tenemos una presión bastante alta no sé si va a ser muy eficiente esto pero bueno deberíamos también excavar esta zona de aquí prioridad 8 para acabar con esto por ejemplo todo este huequecito a ver si podemos tener un flujo ahí de hidrógeno bastante más intenso venga a ver que tal espero es que me veo algún melón viniendo aquí colándose para abajo es muy probable de hecho esta gente se está quedando sin cloro que utilizar con lo cual quizá deberíamos abrirles otra zona para que puedan ir trabajando por ejemplo pues tal que por aquí ahí estamos para que vayan liberando todo ese cloro y lo vayan reciclando igual que han hecho con la otra básicamente con lo otro a ver que tal entonces el hidrógeno empieza a subir de aquí le va a costar es un gas ligero pero le cuesta muchísimo moverse la verdad se va moviendo como veis un poquito en plan random no sé qué leyes seguirá pero no hace lo que esperamos hace un poco lo que le place también abrimos por aquí ya tenemos una buena cantidad de bichitos vale estupendo y creo que podríamos yo creo que sí vamos a excavar por ejemplo esta zona de aquí la limpiamos también y hacemos que haya pues eso mayor capacidad de flujo esto yo creo que se va a caer para abajo donde lo minemos no pasa nada pero bueno pues lo dejamos hecho y ya está genial bueno pues la base aquí funcionando todo bien verdad que sí estamos acumulando más agua vamos vaciando este depósito con una velocidad que da cierto miedo no os digo que no esto ya tenemos 400 y pico kilos bueno pues dentro de muy poquito lo pararemos y en cuanto a CO2 es verdad que tenemos el filtro parado pero es que mirad creo que no hace falta también podemos hacer otra historia bueno aquí es que sí que estamos gracias a esta máquina estamos consiguiendo poquito a poco limpiar el CO2 le cuesta bastante digamos no gasta mucho digamos que 80 gramos por segundo cuando estas cosas gastan bueno 2 gramos no 1300 gramos esto está un poquito bugueado o me da a mí que está bugueado esto no gasta nada de dióxido de carbono y esto gasta o sea consume una barbaridad 2000 gramos 2 kilos y pico no lo sé pero me da por casi casi por probar a ver si es verdad que está siendo así vamos a poner aquí un algario de terrae o sea no un vamos un terrario de algae madre mía lo he hecho justo al revés ahí está vamos a poner esto con cierta prioridad a ver si lo hemos hecho porque parece que esta máquina desde luego no está cumpliendo vamos incluso a pararla vamos a mantenerla parada y ya está es que si no está funcionando como a mí me gustaría no está funcionando para nada paramos esta máquina construimos esto venga y ya que tenemos una buena cantidad de algae porque hace muchísimo tiempo que no gastamos de hecho en orgánico todo esto algae tenemos 1500 kilos no es mucho pero tenemos un yacimiento ahí abierto vamos a darle a esto prioridad 7 ahí está bueno tenemos aquí alguna planta para cosechar vamos a cosecharla parece que esto no sé esta plantita por ejemplo siempre estaba ahí gurrumía hecha un montoncillo y parece que está mejorando un poquito algo es algo aquí plantamos esto ahí estamos vale perfecto los cuadros ya han sido hechos ahí está Hassan enseguida se ha puesto a ello está a medias se sigue por esta zona vamos a cerrar ya por fin este tile también que hemos agujereado ahí está cerramos por aquí y ya tenemos esto concretado así definitivamente bueno pues vamos a ver esto la verdad es que sí emite oxígeno sí pero cuánto está consumiendo ahora mismo no se puede ver es que esto es una una historia bueno pero está limpiendo esta zona entiendo verdad que sí está emitiendo una cierta cantidad de oxígeno no pone cuánto gasta de CO2 pero desde luego esta máquina no estaba funcionando muy bien estaba además calentando esta cañería cosa que no nos venía nada bien traía aquí el agua muy calentita así que la dejamos parada y a ver si con esto bajamos la temperatura de la base general global porque buena falta hace aquí estos motores siguen muy frescos siguen como a varios grados bajo cero este está un pelín más caliente pero son 31 grados que es una porquería lo que está es sin alimentar largo tiempo está esperando el carbón y carbón tenemos ¿verdad? consumibles sí tenemos 4000 bueno ahora ya está suministrado venga pues en marcha de nuevo quizá tiene una prioridad un pelín baja pero tampoco estoy muy por la labor de aumentársela porque creo que no no es algo prioritario decoramos también ¿por qué no? esta zona que está un pelín abandonada ponemos aquí por ejemplo nuestros tarugillos ¿vale? aquí cuadritos pues podríamos poner por ejemplo uno hacia aquí y otro hacia aquí y aquí pues hacemos básicamente lo mismo ahí está cerremos con cuadros para que luzca un poquito mejor y algún cuadro más podríamos colocar en esta zona la verdad que las plantas estas algunas son muy feas una cosa así medio random pero bueno tampoco pasa gran cosa esta zona ponemos un par de cuadros más aunque no pegan ni con cola la verdad que no me gusta mucho es que podríamos llenar toda esta zona de cuadros pero sería súper raro aquí tenemos un problema cierto es que se está acumulando el CO2 aquí y no está siendo reciclado con lo cual bien abrimos esta puerta dejamos que este CO2 se escape de esta zona y lo reciclamos aquí con este reciclador de algae porque este está cumpliendo pero a medias o bien también podríamos perforar este suelo es cierto vamos a poner primero aquí una loseta permeable al gas por ejemplo aquí y aquí genial y además dejamos esta puerta abierta ahí está abierta o automática yo creo que abierta que vaya fluyendo ese gas de allí para acá limpiándose un pelín tenemos además esta máquina que nos limpia el gas tóxico con lo cual no habría problema y cuidado con Max no se caiga si le quitas el suelo de debajo de los pies que lo veo venir que se mueva aquí ahí está que se mueva no vaya a ser que se le vaya el suelo detrás ah vale estamos construyendo encima no se deconstruye bueno pues estupendo Eli ahí dándole a la maquinita perfecto vamos a ver que tal que hace el CO2 debería moverse porque aquí va a empezar a entrar cierta cantidad de oxígeno está muy muy comprimido aquí digamos tenemos 1300 gramos mirad que buen color tiene la base es cierto que hidrógeno tenemos muy poquito aquí arriba un poco se va acumulando bueno en parte algo vamos utilizando si bien es cierto que más que porque nos aporte energía lo bueno es que digamos no lo acumulamos vamos limpiando la atmósfera de la base casi todo oxígeno puro lo cual desde luego está bien este hidrógeno tampoco parece que tenga mucha intención de subir sí poquito a poco he ido trepando va subiendo aquí hemos acumulado una cierta cantidad tenemos que haber cerrado esta puerta antes pero bueno no pasa nada va a seguir subiendo ahí está yo creo que lo que estamos haciendo básicamente es utilizarlo para poner esta máquina en marcha pero nos viene muy bien tener este reciclado de hidrógeno porque vamos sin él estaríamos tenemos una base súper contaminada y seguramente con un ambiente irrespirable vamos en un capítulo con estos generadores de hidrógeno llenamos de hidrógeno la base hasta aquí haríamos un desastre bueno pues muy bien va la cosa vamos a priorizar un poquito el tema este de la decoración bueno ya estamos construyendo ya está Hassan puesto en ello vale pues entonces listo no hay de que preocuparse esta zona habrá que limpiarla la vamos limpiando quieras que no poquito a poco así que estupendo temperatura que tal vamos aquí bueno este agua tenemos 750 kilos vamos a bajar el aporte de esto por ejemplo lo ponemos en 5 kilos vamos a ponerle 3 kilos así un poco no totalmente random a ver si no desbordamos la zona y tampoco nos quedamos sin agua a ver si conseguimos una cierta estabilidad yo creo que si estas paredes han funcionado bastante bien yo me da la sensación de que las plantas están algo mejor que antes verdad esta quizás es la que no deberíamos intentar construir este tramo de aquí arriba a ver si realmente ganamos una pequeña ventaja o que pasa lo malo es que tenemos que construir una de estas escaleras provisionales me gustaría que hubiese alguna que pudiésemos utilizar y claro no podemos hacerlo porque tenemos un día vamos a reconstruir esto vamos a hacerlo mejor deconstruyendo antes que construir reconstruyamos eso y esto plantearemos entonces este tile con prioridad 8 por ejemplo este primero este luego y ahora con prioridad 7 ponemos el de arriba no va a ser que hagan primero el que no es y nos quedemos ahí sin nos quedemos sin sin ponerlo de nuevo que sería un poco un desastre cerramos por ahí cerramos por aquí también perfecto vamos a ver qué tal si el ambiente fresquito se queda por aquí por esta zona no parece la verdad no da mucho a esa sensación quizá este suelo si fuese no permeable no sé si tendríamos ahí no tendríamos una diferencia quizá un suelo por ejemplo aislante por esta zona haría las funciones no lo sé sería otra historia que podemos probar pero vamos a ver así qué tal se resuelve si las plantas crecen la verdad que me doy por satisfecho tampoco hace falta que esté súper óptimo con que más o menos funcione me doy con un canto en los dientes seguimos limpiando CO2 aquí tenemos una acumulación pero muy bajita este oxígeno contaminado se acumula por aquí pero termina subiendo esto quiere decir que está entrando oxígeno a presión hacia esta zona vamos a verlo eso es poquito a poco va entrando eso es lo bueno genial vale vamos a ver qué tal vamos aquí esto mirad cómo funciona esto comparado con lo otro es que no sé por qué funciona esto mucho mejor que la máquina yo creo que es en la autónoma actualización porque esto al principio funcionaba bastante justito vamos digamos que no tenía un funcionamiento que fuese tranquilizador enseguida había que tirar por el aire scraper este sin embargo aquí parece que casi que nos sobra que es mala idea arriesgarse a plantearlo pero bueno en fin seguiremos trabajando vamos a cerrar esta zona que no sé muy bien qué podríamos poner aquí quizá podemos mover el comedor hacia esta zona tranquilamente es cierto que tenemos aquí la nevera y aquí no está mal pero claro esto no se puede construir para construirlo en otro sitio bueno pues esto lo llegaríamos a cerrar en algún momento claro que sí para no dejarlo así abierto iríamos construyendo aquí pues una nueva zona de suelo aquí nos va a sobrar esta escalera por cierto habría que eliminarla o podemos de hecho incluso reservar una pequeña zona así eso es perfecto cerramos por aquí y cerramos por ahí bueno suelen encajar bastante bien vamos a poner esto forzamos el sandstone este por si acaso no estaba seteado llegamos hasta aquí y esta escalera pues ya que estamos la llegamos a poner hasta aquí abajo perfecto tenemos una zona bueno para cruzar la verdad que no hace falta es redundante y si hubiese más material o más historias que poner en el juego cosa que me encantaría le daríamos salida pero es que no hay mucho más la verdad que poner esto vamos a ponerle prioridad 7 esto también 7 aquí vale vamos a ir Hassan 20 a pintar cuadritos déjalo todo bien chulo que esta gente desde luego les baja el estrés bastante rápido y eso siempre se agradece el nivel máximo ronda el 20 y tantos por ciento de mima o sea que ningún problema la verdad que por esa parte muy muy tranquilos algo que podemos hacer también es cierto sería cambiar esto por este tipo de suelo permitiría el paso de líquido y de gases con lo cual lo ideal sería setearlo por aquí por ejemplo lo ponemos por aquí para que este agua se vaya filtrando quitamos este tramo de escalera que al final es un lío andar por aquí encima porque cuesta la vida deconstruimos deconstruimos también escalera lo para deconstruir y vamos a construir este suelo aislante ahí está perfecto ponemos un par de tramos perfecto el siguiente lo ponemos aquí genial vamos a darle a esto pues un suelo un poquito más elegante que el que hay no mola mucho que digamos esto vamos a deconstruirlo vamos a esperar a que construyen primero este ahí estamos rematando eso lo van a hacer súper rápido en realidad bueno venga nos llevamos entonces este por delante ya deconstruir deconstruimos este también y deconstruimos el siguiente ey no lo he puesto solo aislante maldita sea mira que lo he dicho y me he confundido en fin deconstruir y deconstruir meca llevamos esto por delante hay que hacerlo del suelo que toca de este de hecho eso se puede intercambiar sin ni siquiera deconstruirlo vamos a cancelarlo no quiero liarla más todavía esto lo ponemos así eso es vale perfecto bueno es que si no va a chorrear por la escalera me da un poquito igual lo que no quiero es que se vayan ensuciando se vayan poniendo de mormor porque se ensucian los pies que es siempre un desastre este tramo de escalera incluso lo podemos deconstruir yo creo que no pinta nada esta bueno cuidado porque están bajando por aquí para cruzar la zona y eso siempre sería un desastre este suelo vale cuántos kilos son cuánto gastamos exactamente no lo sé bueno pues nada prioridad 8 para construir esto y esto ahí estamos venga rápidamente bueno mando la vuelta saltando por aquí en realidad está bien porque se manchan los pies únicamente cruzando esta zona pero vamos eso no es grave ni mucho menos el hidrógeno parece que va cruzando por esta puerta esta puerta permite el paso de gas yo creo que no verdad la puerta neumática a ver vamos a comprobarlo ah claro es verdad no este no bloquea absolutamente nada bueno pues qué cagada que claro es que tiene que ser esta este tipo pues esta la hemos puesto en algún sitio también que no funcionaba creo que fue aquí abajo bueno pues no pasa nada ya que le hemos filtrado todo el gas por ahí si acaso hace falta desde luego lo podríamos sacar alargando esta esta crecidita hacia acá pero vamos tampoco es algo necesario ni mucho menos un montón de oxígeno contaminado aquí que podríamos ir reciclando es cierto si quizá traemos esta máquina o ponemos una de estas máquinas aquí abajo yo creo que podría ir reciclando alguna cantidad de aire con lo cual ya que nos salen baratas y nos cuestan muy poquito vamos a plantearla por ejemplo prioridad 7 y la colocamos aquí abajo vamos a limpiar todo este oxígeno contaminado que bueno pues para qué queremos que se mantenga ahí bueno este suelo vamos a ver prioridad vamos a darle a esto una prioridad bastante alta prioridad 8 a esto vamos a hacerlo lo que vamos a ver hecho ya en cuanto a la base este suelo también vamos a darle prioridad 8 para que construyan este tramo ahí está y el agua debería traspasar estas historias sin acumularse digamos sin que nadie se manche los pies al pasar por ahí ahí lo tenemos ahora sí sigue agoteando y traspasa perfectamente esta era la historia para esta zona lo mejor que podíamos hacer desde luego de hecho incluso pues aunque aquí no hace falta pero podemos sustituirlo por el mismo tipo de suelo ahí está va a quedar bastante mejor así bueno pues ideal ya tenemos esto avanzado también algo es algo bueno en cuanto al resto vamos a ver qué tal aquí no tenemos todavía ninguna semilla que podamos que hayamos recuperado tenemos estas plantitas sí que van algo mejor no es que sea una barbaridad no es que hayamos ganado ahí una exageración de rendimiento pero un poquito mejor va y la verdad con eso me conformo en cuanto a cosecha vamos a recuperar estas dos de aquí de hecho estas dos de aquí estas tres también sí ya el huerto es mucho más pequeñajo pero va a funcionar algo mejor y que desde luego buena falta nos hacía a ver esto mirad está fundiendo un montón de agua ahora mismo no sé muy bien por qué cuál es la historia de dónde sale este agua pues no sé quizás de algún pegotito que hay aquí se ha fundido está goteando por aquí la verdad que me da bastante lo mismo este agua se puede acumular donde quiera y esta historia vamos a ver qué estaba gastando exactamente estábamos en bueno no se puede ver claro pero mirad sí estamos saturando de oxígeno esa parte de arriba o sea que mucho mejor que antes esto no lo hemos tenido así pero en muchísimo tiempo quizá podríamos poner aquí un pequeño calentador eso sí más adelante y ver si podemos sacarle algo de rendimiento a fundir todo este hielo desde luego eso habría que comprobarlo de hecho incluso si lo ponemos ya y vamos viendo qué tal funciona aquí claro tampoco hay mucho que fundir desde luego está aquí el hielo contaminado pues podemos irlo intentando si llegamos a acumular aquí una cierta cantidad de agua nos podría resultar bastante interesante porque tenemos como un depósito más eso habría que verlo granito y hielo contaminado tampoco es que haya mucho por aquí digamos muchísimo a ver hielo contaminado esto no sé si está aportando todo este frío que genera esta plantita no sé si está saliendo hacia acá vamos a comprobar esto a ver si podemos verlo es posible esto genera una zona muy fría y deberíamos poner aquí un tipo de este de talla aislante vamos a cerrar esto cerremos esto por ejemplo por aquí perfecto no sé si vamos a tener acceso espero que sí y deberíamos intentar fundir pues todo lo que haya para fundir por esta zona por ejemplo esto es granito esto es hielo contaminado con cientos y pico kilos tampoco es mucho la verdad que es una cantidad bastante baja pero claro si seguimos acumulando seguimos acumulándolo al final puede ser que tengamos aquí una buena cantidad de hecho todo esto es nieve esto es hielo pues habría que ver claro esto está a menos 28 grados para calentar esto es una historia habría que primero encerrarlo en una solita aislante digamos de algún tipo crear aquí una especie de reserva o algo así y luego ya irlo fundiendo habría que verlo vamos a plantear por aquí ahora un calentador ya que esta línea como veis está muy poquito saturada hemos parado una buena cantidad de máquinas empieza a derretirse más cosas por aquí quizás porque el oxígeno permite que se funda no lo sé desde luego que me parece que está pasando desde que hay oxígeno no sé muy bien por qué menos 30 grados menos 32 quién sabe de repente va goteando ahí una buena cantidad bueno pues sí vamos a poner aquí un calentador y a ver si conseguimos aumentar la temperatura de la sala las baterías están muy fresquitas así que no hay problema y fundir parte de este hielo así que energía lo tenemos por aquí no 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 está en utilidades seguramente ahí está el calentador vamos a colocarlo hacia aquí ponemos esta red de alta intensidad este cable hasta allí perfecto vamos a ver si esto funciona y conseguimos fundir un pelín de hielo que luego está bien interesante aquí tenemos más agua que se va vertiendo hacia esta parte yo creo que por ahora no hay problema porque parece que esta cantidad que tenemos aquí no sé dónde habrá salido tampoco se acumula se acumula un pelín más de agua por ahí habría que hacer una gran perforación sí que tengo curiosidad por hacer un larguísimo pozo y ver qué tenemos en los sitios donde no tenemos acceso por ahora pero bueno será más adelante esta zona de aquí a ver qué tal va el agua 900 kilos yo creo que hay que bajarle más intensidad a esto vamos a ponerle por ejemplo pues no sé se ha seguido acumulando bastante vamos a ponerle medio kilo por segundo a ver si no se nos desborda que tampoco es la intención esto sigue bastante calentito a ver la temperatura en esta zona no acaba de bajar parece que sí la hemos reducido ligeramente no es muy bien de dónde viene este calor vamos a ver 10 kilos de agua 38 grados vale pero esto ha sido parado únicamente es que queda agua todavía en la cañería ah no no la estamos trayendo hacia acá este es el problema bueno pues podríamos refrigerar esta zona también nos estamos quedando sin agua ojo eh nos estamos quedando sin agua eso no tiene mucha lógica claro porque hemos traído aquí una buena cantidad es cierto todo el agua que le hemos sacado pues ha venido para acá esto debería de cesar en gran parte de hecho vamos a parar esto de nuevo yo creo que tenemos suficiente agua ahí vamos a acumular aquí una poca más y nos estamos quedando sin así que para el siguiente capítulo quizá propongamos una larga excavación un larguísimo este por ejemplo podría ser un lugar ideal para ir bajando poquito a poco hacia toda esta zona para recuperar este agua y además intentar ver que hay más allá del mapa que parece que que es ciertamente inabarcable al menos a lo largo digamos en altura es tremendamente grande bueno decoración muy bien este es 30% de mima siempre es mima la que está un poquito más estresada la verdad que un 30% tampoco es motivo para nada 30.000 kilocalorías con lo cual creo que le podemos incluso bajar un puntito a esto cuando bueno dentro de un rato nos arrepentiremos le volveremos a dar pero no pasa nada mientras tanto recuperamos lo que hay que recuperar por ahí a ver oxígeno estamos limpiando aquí una buena cantidad estupendo ya iba siendo hora de que al menos parte de este oxígeno lo convirtamos en un gas respirable y este cloro pues ya van a ir limpiando estos bichitos poco a poco hemos formado aquí una red un pelín rara pero bueno no pasa nada a ver todo este carbón había que irlo explotando ya que estamos tan bien con lo cual prioridad 6 ahí viene por un poquito de carbón vale perfecto pues vamos a ir apurando este carbón por ejemplo un poquito a poco vamos a ir buscando sacarlo todo de aquí eso es aquí nos queda no esto es metal crudo bueno no pasa nada lo podemos recuperar también la verdad que no tenemos un montón tenemos 6.000 kilos que no es demasiado y aquí tenemos más carbón ojo habría que aprovecharlo por ejemplo todo este de aquí y este de aquí también y este eso es aprovecharemos todo ese carbón y todo el que hayamos por ahí escondido aunque por ahora tenemos 1.500 kilos no es mucho hemos fundido ya los 8 o 10.000 kilos que hemos sacado antes se dice pronto pero bueno tampoco es algo preocupante este red fever está creciendo al 82% dentro de muy poquito creo que tenemos una cosecha más si bien es cierto que esto pues en fin mientras sigamos aportando agua tan recalentada pues vamos a tener este problema todo el rato es verdad que esto ha bajado más de temperatura con lo cual el agua que echamos ya no está tan tan caliente pese a que sigue indicando que hay 40 grados no sé por qué motivo 40 grados bueno pues esta máquina no está tan caliente pero en fin a esa temperatura sale quien sabe por qué bueno pues aquí vamos acumulando agua 780 va subiendo sigue subiendo la cantidad de agua que acumulamos con lo cual no hay problema lo que habría que hacer sería pues eso sacar de aquí más agua y seguir avanzando podemos incluso plantear el proyecto con una escalera una larguísima escalera de este material eso es que iría descendiendo por toda esta zona hasta aquí de hecho habría que bajar básicamente hasta aquí para construir la bomba y luego de ahí ya podemos continuar quizá crear una siguiente escalera para ir bajando hacia acá podemos irlo viendo poquito a poco no hay prisa así que habría que deconstruir pues este hueco también por supuesto y además aquí tenemos un poco de oxylite bueno nos puede servir para algo a ver qué tal el CO2 se acumula en esta zona si parte del CO2 esta zona va a ser bastante irrespirable más adelante pero bueno tampoco espero que sea algo preocupante en cuanto la atmósfera de la base es genial no creo que nadie tenga ninguna queja al respecto y creo que aquí nos faltaría un pequeño cuadradito no sé si lo podríamos construir porque yo creo que ahí estamos perdiendo una cierta eficiencia de la bomba estamos acumulando una cantidad de hidrógeno que no tiene por qué estar tan arriba digamos igual que esta zona si la conseguiésemos cerrar un poquito más aunque suena tontería un hueco más para darle un poco más de forma así de rombo digamos incluso esto podemos cerrarlo por aquí por ejemplo de hecho podríamos claro es que si cerramos esto podríamos poner más hasta llegar aquí esta sería la historia mantener esta forma escalonada todo el rato además incluso podríamos llegar a excavar esto aquí prioridad 6 vamos a excavar esta zona de aquí y seguimos esta forma escalonada pues lo más posible ahí estamos además este material si se pudiese sacar de aquí esta de genial parece que sí que tenemos acceso y aquí había incluso un pelín de carbón con lo cual genial bueno en fin lo que vamos a hacer va a ser dejar aquí el episodio que no quiero que se vaya más largo ya estamos en el minuto 37 otra vez maldita si ya se impresionaba la olla así que nada muchísimas gracias por verlo por supuesto como siempre nos veremos en el siguiente que sale dentro de muy poquito y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto